para poder saludarlo de nueva cuenta, regresamos con la información del pronóstico del tiempo, como ya le comentaba, para esta jornada de jueves en el estado, las temperaturas máximas estarían oscilando de los treinta y dos a los treinta y nueve grados centígrados, hay pronóstico de precipitación, también para el Valle de Texas, las temperaturas máximas alcanzando los treinta y dos a los treinta y ocho grados centígrados, con mínimas de veinticuatro, veintisiete grados Celsius. Próximos días para Ciudad Victoria, amaneciendo con temperatura de veintitrés grados centígrados, por la tarde la máxima, alcanzando casi los cuarenta grados centígrados, con pronóstico de lluvia, cielo parcialmente nublado, predominando estas mismas condiciones para Matamoros, mínimas, veintisiete, veintiocho grados máximas, treinta y cinco a treinta y seis grados centígrados, para Nuevo Aredo, este fin de semana, viernes y sábado, pronóstico de lluvia, como ya le comentaba en el bloque anterior, para el día domingo, disminuye la probabilidad de precipitación, pero no se descarta que así va a continuar para la próxima semana, el día lunes, cielo completamente despejado, una máxima de treinta y ocho a cuarenta grados centígrados. Para Reynosa, mañana viernes, arrancamos el fin de semana con mínima de veintisiete, máxima treinta y ocho el día sábado, treinta y nueve con veintisiete grados, disminuye la probabilidad de precipitación, nuevamente incrementa para el día domingo y la próxima semana, las temperaturas máximas alcanzando los treinta y seis a treinta y siete grados centígrados, y por último, para la zona conurbada, como ya le comentaba, hay pronóstico de lluvia los próximos cinco días, temperaturas máximas treinta y uno a treinta y dos, y las mínimas rondando de los veintiséis a los veintisiete grados centígrados. Continúe con nosotros, yo regreso más adelante. Y en información del pronóstico del tiempo para esta jornada, el ambiente caluroso va a continuar, se estima que el termómetro esté alcanzando los treinta y cinco grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, y no se descarta precipitaciones en algunas zonas del área metropolitana. Más adelante, el reporte completo. Muy buenas tardes, como siempre, un gusto con de lluvia también no se descarta para algunas zonas del área metropolitana, ya a las diez de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero de igual manera el ambiente cálido va a continuar, marcando la temperatura a los treinta grados centígrados a las veintidós. Domingo, las temperaturas máximas alcanzando los treinta y cuatro a treinta y cinco grados centígrados, las mínimas en el transcurso de la mañana y por la noche, oscilando de los veinticuatro a los veinticinco grados centígrados. Para el resto del estado, Sabina Sidalgo, pronóstico de lluvia, al igual que para Montemorelos, para el municipio de Lampaso, las temperaturas máximas alcanzando los treinta y cuatro a treinta y ocho grados centígrados. Para el municipio de China, también para Linares, son las temperaturas más altas, como estamos viendo allá, para el municipio de Doctor Arroyo, habrá un ligero descenso en la temperatura en el transcurso de esta noche, marcando los dieciocho grados y la máxima de veintiocho grados centígrados. En el estado de Coahuila también no se descarta el pronóstico de precipitación para esta jornada, las temperaturas máximas van a continuar superando los veinticinco grados centígrados, alcanzando treinta y uno para Piedras Negras, en Monclova treinta y tres, con pronóstico de lluvia, también para Torreón, para Ciudad Acuña, las máximas de treinta y dos a treinta y cuatro grados centígrados, mínima de veintitrés a veinticinco grados Celsius. En el estado de Tamaulipas, ambiente inestable, hay pronóstico de precipitación para que extreme precauciones, temperaturas máximas, alcanzando los treinta y dos a los treinta y ocho grados centígrados, para Ciudad Victoria, la temperatura más alta de la localidad, también para Reynosa, marcando el termómetro a los treinta y ocho grados centígrados para esta jornada, y ya por último, le comento que en Texas, las temperaturas máximas, alcanzando casi los cuarenta grados centígrados en Laredo, también para McAllen, son las temperaturas más altas, y no se descarta el pronóstico de precipitación. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, yo regreso más adelante, por lo pronto vamos con Jazmín, que tiene buena información. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta, regresamos con el último apunte del pronóstico del tiempo para esta jornada, las temperaturas máximas, alcanzando los treinta y cinco a treinta y seis grados centígrados, nublado o variable, hay pronóstico de precipitación para esta jornada, nuevamente se mantiene vigente en un treinta, en un cuarenta por ciento para algunas zonas del área metropolitana, para que extreme precauciones, ya a las diez de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero el ambiente cálido va a continuar, marcando los treinta grados centígrados. Para el día de mañana, jueves, mínima veinticuatro, máxima treinta y cinco, también pronóstico de lluvia ligera, que así se mantiene para el fin de semana, las temperaturas máximas de treinta y cuatro a treinta y cinco grados centígrados, la mínima de veinticuatro grados Celsius, y la próxima semana no se descarta nuevamente el pronóstico de lluvia, la temperatura máxima de treinta y seis, la mínima de veinticuatro grados centígrados. Para el resto del estado, Sabina, si hay algo pronóstico de lluvia, máxima treinta y seis, mínima veinticinco, China treinta y ocho con veintisiete, Linares también alcanzando la máxima de treinta y ocho grados centígrados, Monte Morelos, el municipio de Lampaso, se activa la probabilidad de precipitación, la temperatura máxima de treinta y cuatro a treinta y seis grados, la mínima de veinticinco grados centígrados. En el estado de Coahuila, ambiente inestable, hay pronóstico de lluvia, como lo estamos viendo en pantalla, las temperaturas máximas de veintiocho hasta los treinta y cuatro grados centígrados para Torreón, la temperatura más alta, hay pronóstico de lluvia, también para Monclova, para Ciudad Acuña, para Parras, en Tamaulipa, San Fernando, una máxima de treinta y cinco, mínima de veinticuatro grados Celsius, alcanzando casi los cuarenta grados centígrados para Ciudad Victoria, también para Reynosa, en Tampico, Cielo Mayor. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, lo veo el día de mañana, por lo pronto vamos con Sandra, que tiene buena información. Estamos de este lado del estudio con el último apunte del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves en el estado, las temperaturas máximas, oscilando de los treinta y dos a los treinta y nueve grados centígrados, con pronóstico de lluvia, las mínimas de veintitrés a veintisiete grados, mientras que para el Valle de Texas va a continuar también este ambiente inestable, las temperaturas máximas de treinta y dos a treinta y ocho grados centígrados. Los próximos días, Ciudad Victoria amaneciendo con temperaturas de veintitrés grados centígrados, por la tarde la máxima ascenderá, alcanzando los treinta y siete a treinta y ocho grados centígrados, con pronóstico de lluvia vigente los próximos días, para que extreme precauciones, en Matamoros, mañana viernes, mínima veintisiete, máxima treinta y seis grados centígrados, para el día sábado, ahí cielo mayormente nublado, predominando, pronóstico de lluvia también un treinta por ciento, máxima treinta y cinco, mínima veintisiete grados, domingo treinta y cinco con veintisiete, y la próxima semana el pronóstico de lluvia aún se mantiene vigente. Nuevo Laredo, este fin de semana, viernes y sábado, máximas treinta y cinco a treinta y siete, mínimas de veintiséis a veintisiete grados centígrados, con pronóstico de lluvia acompañado, para el día domingo va a disminuir, la temperatura máxima alcanzando los treinta y ocho grados, mínima veintisiete, y la próxima semana arrancamos con un cielo completamente despejado, en Reynosa, los próximos días, las máximas alcanzando casi los cuarenta grados centígrados, como mínima veintisiete a veintiocho grados, hay pronóstico de precipitación ligero para los próximos cinco días, y por último, para la zona conurbada, que se más precauciones, porque el pronóstico de precipitación se mantiene vigente los próximos cinco días, con temperaturas máximas, superando los treinta grados, y las mínimas de veintiséis a veintisiete grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, lo veo el día de mañana, que sigue teniendo usted un excelente jueves.